Después de tanto tiempo de no verte Te encuentro caminando por la vida Debo reconocer que estás tan linda como ayer Para hacerte vivir desde el pasado El fuego que durmió bajo cenizas Que el tiempo y la distancia no lograron apagar Al final todo viene y se va Tal igual que una ola en el mar Hay amores que pasan así por la vida Pero hay otros que verán profundas heridas Al final nuestra historia es así Yo me voy, tú te quedas aquí Y prometo no hablar de este amor que me quema Me obsesiona y me hierve la sangre en las venas Y al final solo queda una historia que nunca, nunca se escribió Después de tanto tiempo de no verte Te encuentro caminando por la vida Debo reconocer que estás tan linda como ayer Parece vivir desde el pasado El fuego que durmió bajo cenizas Que el tiempo y la distancia no lograron apagar Al final todo viene y se va Al igual que una ola en el mar Hay amores que pasan así por la vida Pero hay otros que dejan profundas heridas Al final nuestra historia es así Yo me voy, tú te quedas aquí Y prometo no hablar de este amor que me quema Me obsesiona y me hierve la sangre en las venas Y al final solo queda una historia que nunca, nunca se escribió Al final del camino volveremos a amar Al igual que una ola en el mar Al final todo viene y se va Al final del camino volveremos a amar Y es que este amor nunca murió Nada cambió, todo sigue igual Al final del camino volveremos a amar Debo reconocer que estás tan linda como ayer mujer Música Al final del camino volveremos a amar Revive la pasión de este amor que es tan grande y tan dulce Al final del camino volveremos a amar Y prometo no hablar de este amor que me hierve la sangre en las venas Al final del camino volveremos a amar Y al final del camino volveremos a amar Tú mi amor Y al final solo queda una historia que nunca se escribió Música Música ¡Gracias!